Cuatro de los 54 cuerpos exhumados en el cementerio Las Mercedes del municipio de Dabeiba, Antioquia, el pasado 21 de febrero del presente año, fueron identificados gracias a la toma de muestras de ADN y entrevistas. Dentro de ellos estaría un menor de 14 años. Esto para Dabeiba es supremamente importante. Los dabeibanos no estamos buscando victimarios ni venganzas, sino conocer la verdad. En el municipio ya se presencia una avanzada de la Justicia Especial para la Paz, que entregarán los cuerpos a los familiares este martes, junto a las causas de la muerte. Uno de los que espera darle santa sepultura a dos de sus familiares es Rafael Navarro. Entre ellos se nos ha notificado que será entregado uno de mis hermanos y uno de mis tíos. Yo tenía en el entonces aproximadamente tres, cuatro añitos, pero con lo que me ha contado todo mi núcleo familiar, de cómo fueron los sucesos, es una historia muy marcada que hay en nuestra familia. En las próximas horas llegarán al municipio miembros de la Fiscalía, el director de Medicina Legal y el director de la Sección de Desaparición y Búsqueda para hacer la entrega formal de los cuerpos a los familiares. ¡Gracias!